Interesante nota sobre las próximas Olimpiadas Galácticas. Esperemos que a estos atletas la fuerza los acompañe. Y ahora, la sección más gustada en las redes cósmicas, imperdibles del Sistema Solar. Con ustedes, la región del Río Dío. En esta ocasión, visité Concepción, la cuna del rock chileno. Aunque por más que busqué, no encontré la cuna. Pero sí encontré mucho rock, fiesta y... ¡Hey, hey! ¡Deliciosa gastronomía! ¡Sí! ¡Wow! ¡Sí! Ok, aquí sí que saben divertirse. Pero no puedo terminar como aquella vez que recorrí los valles de Party Tron 3000. Hay demasiado por conocer. ¡Sigamos! Luego fui a la Nalwe, justo lo que necesitaba. Los terrícolas también comparten mi pasión por la adrenalina. Recorrer esos paisajes en lo que ellos llaman canopy es supersónico. Y si lo que prefieres es la montaña, en Bio Bio está Antuco. Es increíble como en una misma región, los paisajes son tan diferentes. Por eso es que amo Bio Bio. Es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. ¡Hasta la próxima! Imperdibles del Sistema Solar. Fue presentado por Chile es tuyo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!